La joven empresaria Lili Cruzado, recientemente electa como consejera regional por Cajamarca, no dudó en reafirmar que el sueldo que perciba como funcionaria, lo done de manera íntegra a los más necesitados y desprotegidos de la provincia. Lo donaré, eso lo dije, y ustedes lo certificarán mes a mes para las personas que realmente necesitan apoyo, necesitan ayuda. ¿Toda la gestión? Toda la gestión, toda la gestión. Pidió apoyo a los medios de comunicación a fin que se conviertan en sus aliados estratégicos para difundir los avances y entrampamientos que se presenten después del 1 de enero, fecha en que juramente como funcionaria. Advirtió que será además de fiel fiscalizadora de los recursos del Estado y que no dudará en denunciar de descubrir irregularidades y de felicitar si las cosas se hacen bien. Yo creo que voy a trabajar haciendo una gestión fiscalizadora a través de ustedes. La prensa es importantísimo. Realmente nosotros necesitamos ser claros con nuestras licitaciones, ser claros con nuestro trabajo y para ello los voy a necesitar a ustedes. Ustedes son la herramienta que realmente necesita la población cajamarquina para conocer qué ocurre. Y yo creo que antes de tener un tinta político, tenemos un corazón, tenemos un trabajo de por medio, tenemos un compromiso y el compromiso de mis colegas dentro del Consejo Regional es trabajar por su tierra, por su provincia. Y creo yo y estoy convencida de que como seres humanos vamos a poder entendernos. Creo que sí vamos a hacer por nuestro Cajamarca un trabajo óptimo. Gracias. 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 Gracias.